¿Qué es el Congreso Nacional del Partido Justicialista? Le pregunto, no al colega Taeta Aedo, sino al Congresal Antonio Aedo, perspectiva, expectativa de este Congreso Nacional. Sí, principalmente buenos días, Ojedito, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento porque esto necesitaba el peronismo, sentir la mística nuevamente de estar todos juntos. Y a partir de ahí, nunca hubo grieta dentro del peronismo. Los menos siempre son los menos los que buscan la grieta y creo que en Corriente, a partir de ahora, también nosotros vamos a tener que entender de que unidos, más unidos, podemos dar batalla en cualquier terreno. Sí, la palabra unidad aquí ha sido el denominador común de otros Congresales Nacionales, de otros distritos y también del Distrito Corriente. Unidad en todo el país que debe reflejarse también necesariamente en Corriente. Te comento, Antonio, que está aquí un colega de la provincia de Misiones, también tomando nota a tus declaraciones periodísticas. Un gusto también, un saludo a todos los misioneros. Yo creo que ahí es la parte donde ellos entendieron de cómo llegar al poder, de que conversando, dialogando, consensuando, nosotros podemos llegar a ser gobierno en la provincia de Corriente. Y que también necesita desde Corriente el propio gobierno nacional para que desde Corriente no sea solamente una zona turística para Macri, sus alrededores, su entorno, que vivía en Corriente y nunca hizo nada. O sea, eso fue algo, va a tener que ser algo muy positivo para el gobierno nacional, desde que desde Corriente podamos aportar con nuestros legisladores y con nuestra gente. Vos te volvés a Corriente esta noche y, bueno, mañana seguir trabajando allá. Así es, así es. Vos sabés que en esto de estar en la ambitancia es linda y todo, pero hay que seguir trabajando y ahora más que nunca, no solamente en la parte privada, sino también con los compañeros. Gracias, gracias, Antonio.